Una magra evaluación de la labor que realiza la inspección del trabajo en Puerto Montt arrojó una encuesta realizada por la Central Unitaria de Trabajadores de Yanquiwe. Se trató de un trabajo interno donde se pidió la opinión a 60 dirigentes sindicales que representan a 22.000 trabajadores sobre el funcionamiento de sus organizaciones en relación con organismos estatales, sectoriales y apoyo gubernamental. Hoy día la dirección del trabajo a nivel regional, hoy día tiene absoluto desamparo porque hoy día cuando concurren los tribunales un trabajador ni siquiera es capaz de acompañarlo a hacerle un seguimiento a esta entidad que está por mandato de ley para proteger a los trabajadores. Esta no es una opinión cegada de la mesa provincial, esta es una opinión que entregan los trabajadores a través de su dirigente. Consultados sobre el apoyo gubernamental, los dirigentes respondieron que no existe una entidad o autoridad que les dé confianza para que defienda sus intereses. Ninguna autoridad en la región ni las autoridades vinculadas al trabajador hoy día la están apoyando y eso es realmente gravísimo. Nosotros esta encuesta la recogimos hace dos semanas atrás, la hemos analizado en el directorio, la hemos analizado con otras autoridades. No la habíamos hecho público porque creíamos que la autoridad se hiciera presente y se va a manifestar con respecto a esto. Pero creemos que a los trabajadores de la provincia de Yanquiwe ya es imposible seguir callando esto. También hubo espacio para la organización interna donde la participación, negociación colectiva y liderazgo fueron aspectos relevados. Hay una poca comunicación entre los sindicatos, pero también hay las conflictividades que los... digamos la empresa hoy día está poniendo enormes trabas para que los sindicatos puedan funcionar correctamente. El agobio laboral y el acoso laboral hoy día es enorme en la región. Esta encuesta fue dada a conocer durante un seminario de capacitación realizado por la CUT, instancia donde se hizo presente el compromiso de seguir trabajando por la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores.